¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 explotó justo cuando llegamos a la estación. Me alegra que hayamos podido escapar a tiempo, pero los demás ellos están... Bueno, no tiene sentido pensar en eso ahora. ¿Por qué tuvo que pasar esto? ¿Quién podría? Holly. ¿Julia? Julia, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué? ¡Yo no hice nada! Estaba en mi gimnasio y de repente escuché ¡Bum! Así que vine corriendo. O sea, si las cosas están explotando tengo que estar allí para verlo. ¡Es tan genial! Claro. La explosión ocurrió en un momento preciso. Sospecho que esto se trata de un ataque deliberado al que manipuló el tren para destruir la estación Grandview. Por lo que parece hicieron un trabajo bastante bueno. Bueno. En eso no te equivocas. Pero este no es el momento de admirar su trabajo. Quienquiera que esté detrás de esto todavía podría estar monitoreando desde cerca. Para que cierren el perímetro existe la posibilidad de que podamos atrapar al culpable antes de que se escape. Lo siento, Dar, pero me tengo que ir. Hablaremos más tarde. Hasta entonces. Hay una entrenadora cerca de que puede mostrarte los alrededores. Encuéntrala al frente del Gran Salón. Solo sigue este camino. No te puedes perder. Y no te preocupes por todo esto. Yo me encargaré. Vale. Entonces eres Dar. Soy Julia, capitana de la alegría y el ánimo. Y de todas las cosas brillantes y emocionantes. O preguntas rápidas. ¿Vas a enfrentarte a la Liga Reborn? Sí. Correcto. Entonces te veré muy pronto porque soy la líder de gimnasio de tipo eléctrico. Uh, en la de eléctrico. Ya quiero pelear contigo. Así que sigue. Ya deberías estar en el Gran Salón. Vale. Vamos a ir a por mi Pokémon. Vale. ¿No puedo correr? A ver. No, todavía no puedo correr. No. Todavía no podemos. A ver. Había que ir al Gran Salón. La última vez hablé con todo el mundo. Pero esta vez ya sabemos dónde tenemos que ir. Así que vamos para allá. Distrito Opal. Vale. Vamos a hacer una cosa. Puedo atrapar un Pokémon salvaje por ruta. Pero también vamos a atrapar a todos los Pokémon que se nos presente. Creo que había un Pachirisu y todos estos. Esos todos los atraparemos. Vale. A ver. Por aquí. Hola. Y esta creo que es la que me tiene que decir algo. Hola. ¿Querés estar? Soy Victoria. Es un placer conocerte pero ¿está todo en orden? Escuché que algo sucedió en la estación. Bueno. Estás aquí. Así que supongo que estás bien. Ah. Me pidió que te trajera para registrarte. No te preocupes. No debería tomar mucho tiempo. Vayamos adentro. Vale. Vamos a ver. A ver. A ver. A ver. Ya está aquí. Me alegro. Nuestra parte también salió a la perfección. Capturamos a un sospechoso casi de inmediato. Lo están interrogando abajo ahora mismo. ¿Sospechoso? ¿Te refieres a lo de la estación? Sí. Y parece que no está trabajando solo. Pero eso no es importante. Nos ocuparemos de él. Entonces están aquí para inscribirse a la Liga Reborn, ¿verdad? Así es. Kiki dijo que sería bueno para mi entrenamiento si comenzara de nuevo desde cero. Pregunto si yo también podría tener un nuevo Pokémon. Normalmente lo reservamos estrictamente para los recién llegados. Pero supongo que podemos hacer una excepción por la petición de Kiki. Oh, muchas gracias. Sin embargo, Darla elegirá primero. Está bien. No me importa en absoluto. ¿Vale? A ver... Bien. Todos ellos Pokémon están destinados. Vale. Recordemos que aquí cogí la otra vez a Rowlet y me salió con la habilidad remota. Me han dicho que es bastante común que te salga la habilidad oculta. Por lo tanto, creo que lo más interesante aquí sería Froggie y que me salga con Mutatipo. Si ves que tengo suerte de que me salga con Mutatipo. Espérate. Vale. A ver si me sale con Mutatipo. Barbie. Perfecto. Vale. A ver. ¿He tenido suerte o no he tenido suerte? Barbie. Datos. Mutatipo. Sí. Bien. Vale. Cambia su tipo al del movimiento que va a usar. Vale. Esto es lo que me viene genial. Vale. Sube la defensa especial. Vale. Está bien porque el ataque especial está bastante alto aunque también está el ataque físico. No me fastidies. Vale. Ya veremos. Destructor, burnido y burbuja. Vale. Bien. Bien. Me ha salido con la habilidad que quería. Me han dicho que es muy probable que te salga con la habilidad oculta el starter porque la probabilidad es alta. ¿Todo listo? Bien. No, vamos a esperar a victoria. Así que yo creo que me viene bien para los gimnasios. Fijaros. El primero que es este tipo eléctrico el gimnasio... Se me traba la lengua. El primer gimnasio creo que es este tipo eléctrico por lo tanto uno de agua no me vendría bien pero con el Mutatipo puedo cambiarlo y me viene genial. ¿Cuál elegiste estar? No te preocupes. No elegiré un Pokémon que tenga ventaja sobre el tuyo. Eso sería tonto. De todas formas ya sé cuál quiero. Bueno, ¿vamos? Ok, espérame aquí, Dar. ¿Vale? ¡Ey, lindura! Espera, ¿qué? No, no dije nada. ¿Has visto por aquí? Oh, entonces ella está ocupada con alguien más. Bien. Mi nombre es Caín y el tuyo, Dar. Lindo nombre. Por lo que veo acabas de obtener tu primer Pokémon. ¿Piensas desafiar a la liga? Vine aquí para empezar de nuevo. Me di cuenta que quería desafiar esta liga, entonces, ¿te gustaría un combate, Dar? Vale, vamos con el primer combate con Trake ahí. A ver, vale. Va, un nidura. Un nidura no va a ser peligroso. Metemos el grunido para bajar el ataque primero. Ahí está. Le bajamos el ataque que tenga. Arañazo. Cuidado, quita cuatro, eh. Vale, burbuja. Vamos. Vale, hago más daño, hago más daño. Hago más daño, burbuja. Perfecto, arañazo y un burbuja más y se acabó. Vale, primer combate ganado. Genial. Uh, nivel 6 ya. Vale, vale, pero ahora voy igualado en ataque especial y físico. Cuidado. A ver, qué lindura tan talentosa. Gran combate, sígueme. Vamos a curar a nuestros Pokémon. Hay un centro Pokémon justo aquí. Vale, Baburus. Vale, vamos a curar. Hola, ¿te gustaría curar a tus Pokémon? Sí. Vale, a ver, ya está que están todos aquí. Ahí estás. Lo lamento, te robé a dar por un rato. Oh, Caín, olvide que vendrías. No hay problema, cuando te fuiste desconocida a dar y nos divertimos mucho. ¿Nos divertimos mucho? No sabía que eras así, dar. ¿Qué? No, acabamos de tener un combate. Oh, eso sí suena divertido. Quiero probar a mi nuevo Pokémon. Vamos a dar, peleamos. Perfecto, Caín, te registraré como retador mientras ellos terminan con sus asuntos. Ven conmigo. Oh, sí, mi señora. ¿Señora? No es nada. Acompáñame. Vale. Es hora. Vale, a ver, segundo combate. Dios, otro combate aquí seguido ya. Qué barbaridad. Vamos a ver. A ver, eso tiene uno. ¡Litten! Buah, esto está hecho. Es un Litten, no fastidia, burbuja. Vamos. Y encima le bajó velocidad. Toma ya. Arreñazo. Genial. Burbuja. Vale, Litten fuera. Perfecto. Ahí estamos. Vamos. Uf, casi al ocho. Guau, no sé qué decir. No eres una persona ordinaria, se nota. Ey, a mí. Am, los está esperando. Cuando terminen con eso. Voy a salir. Nos vemos. Vale, 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 vale. Por poco lo olvido. Vamos a registrarnos para la liga. Bien, dos combates. No han estado nada mal. Creo que me ha salido bastante bien el starter. Perdón por haber, de hecho, esperar. No se preocupen, en realidad me hice cargo de la documentación mientras ustedes estaban terminando. Entonces, todo lo que queda es darles esto a primero, una poquete, si ya saben qué hacer con ella. Vale. En segundo lugar, en segundo lugar, el Pokégear, este dispositivo les permitirá revisar el mapa, escuchar música y muchas otras cosas. Vale. Finalmente, como un regalo de Fiel S.A., les regalamos estas deportivas. Con estas zapatillas puedes mantener presionada la barra espaciadora o alterar la tecla S para ir mucho más rápido. Y no se preocupen, a nadie le importa si corren dentro. Y eso sería todo. Ir a comprobar qué tal va el interrogatorio. Les deseo buena suerte. Muchas gracias, en buena suerte a ti también. Vale. Muy bien, debería irme y decirle a Kiki que estoy en camino. Oh, Kiki, es mi maestra. Soy un aprendiz de la Academia Apophil. Esta es la región azul el de Rebor. Si alguna vez estás por la zona, estoy segura de que le encantaría conocerte. De hecho, supongo que tendrás que ir allí tarde o temprano. Después de todo, Kiki es la líder de gimnasio de tipo lucha. Ten, tal vez esto pueda ayudarte. Cinco Pokeballs. Sé que todos dicen que los Pokémon son muy escasos, pero aún así puedes encontrarlos. Simplemente les gusta estar ocultos. Solo tienes que prestar atención. Estoy segura de que encontrarás algo. Para comenzar, debes explorar la ciudad. Una vez que sientas que tienes un buen equipo, dirígete al gimnasio de Distrito Pérido. Es el gran edificio amarillo. Es fácil de encontrar. Nos vemos. Vale, a ver. Pokegear. Quiero ver el mapa. El mapa está guay. Región, Crisolia. Bosque, Crisolia. Qué barbaridad. Vale, yo tengo que hacer todo esto. Vale, me imagino que... Si ahí está, pone gimnasio. Digo, es amarillo. Digo, tiene que ser el gimnasio. Vale, vamos a ver por aquí. A ver, la S para correr. Bien. Creo que estos no tenían nada. Recuerdo que hay uno que me vendía un Pokémon y me habéis dicho que hay que cogerlo porque si no, no se activa un evento. Así es que nada, tendremos que cogerlo. Vale, no parece ser que no hay nadie por aquí. Vale. Por aquí. Tampoco hay nadie. A ver, por aquí, por aquí. Nada. No se recuerdo si me daba en alguno algo, pero creo que no. Voy a coger el... ¿Dónde estás? Dar. Tiene que haber, tiene que haber. Ahí está. Vale, poción para mí. Genial. Vale, no sé si me he curado, así que nos curamos y ya está. Ahora aquí. Vamos. El agua es tóxica, así que no podemos. Por aquí. Perfecto. Por aquí. Nada. Vale, los de la puerta creo que son el que me vendía lo otro. A ver, ¿estos quieren algo? No. Vamos. Tú metas algo. No, este me hizo dónde ir. Este tampoco. El equipo Meteor, eso es solo una estúpida teoría conspirativa. Te lo juro, son reales. Vale, creo que ese es el malvado. Espero estudiar en la academia. Vale, tampoco. Y este... Vale, este era lo... No, no, lo de los caramelos estos que decían que bajan un nivel, así que hay que tener cuidado. Vale, voy a comprar una poción. Ahí está. Bien. ¿Pokeball? Espérate, que no sé cuánto valía el Pokémon, así que no voy a comprar nada más. A ver, tú. Buenas, te contaré una historia. Hace mucho tiempo, Ribur era un oasis en medio del desierto, pero todo eso cambió. La ciudad surgió y la contaminación no tardó en llegar. Y lo que ves es lo que se convirtió en Ribur. Vale. Viene aquí porque escuché que había una liga, pero está muy mal organizada. He estado tratando de contactar a un líder de gimnasio durante semanas, pero su cuidador no le está dejando pelear. ¿Su cuidador? ¿Algún problema? Aléjate de nuestro camino. Vale. ¿Estás buscando Pokémon? Por supuesto que sí. Bueno, te tengo un trato. ¿Te interesa estar en posesión de una bestia fantástica? Este Pokémon es tan increíble, tan poderoso, que se ha convertido en un patrimonio entre los dragones durante siglos. Tú pareces buena persona, así que te haré un descuento especial. Reduciré el precio a tan solo 500. Vale, hay que comprarlo. ¿Acaso dijiste es poderoso? Nada mal, creo que me lo llevaré. El Pokémon fue robado. Gracias por el regalito. Idiotas. Bueno, tengo mi dinero, no es mi problema. Pero si realmente quisieras recuperar ese valioso Pokémon, podrías intentar encontrar a ese tipo. Matones como él suelen estar al final de las vías en el Distrito Peridot. Buena suerte. Vale, a ver, vámonos. Uh, el interrogatorio. Por favor, continúa. Bien. Entonces, ¿dónde estábamos? Ah, cierto, que estabas a punto de contarme sobre tus amiguitos. No voy a hablar, no diré ni una sola palabra. Sí, sobre eso, déjame presentarte a mi amigo Torquall. Verás, Torquall no es precisamente el tipo más paciente, y cuando la gente lo hace esperar, tiende a echar humo por los oídos, por así decirlo. Lo que me lleva a mi segundo punto. ¿Sabes de qué material está hecha la silla en la que estás atado, verdad? ¿Metal? Correcto, no eres completamente estúpido. Ya te imaginarás cómo se pone Torquall cuando la gente no coopera. Y creo que incluso alguien como tú sabe lo que le sucede al metal cuando se calienta. Así que la elección es tuya, amigo. Háblanos de tus compañeros, o las cosas se pondrán muy calientes. Literalmente. Pregúntale de nuevo, ¿con quién estás trabajando? No puedo decir nada. ¡Lo juré! Torquall, ¿qué opinas de eso, amigo? Buah, va a quemarlo en la silla, cuidado. A ver. Vale, bien, he salido. Hola. ¡Stufull, quédate quieto! Me estás volviendo loca. ¿Esto era un Stufull antes? ¿O un Snubull? Ah, no lo recuerdo. Ah, no, otra vez. Oh, discúlbame, no quise ser una molestia. Es mi Stufull, no me escucha en lo absoluto. Desde que llegó al nivel 21 ha estado totalmente fuera de control a pesar de que nació de un huevo. Debí haberos escuchado. Era cierto que los Pokémon en Rebirth solo obedecen a los entrenadores que realmente respetan. Los Pokémon siempre te respetarán hasta cierto nivel si tienes una medalla de gimnasio. Puedes ver ese nivel en tu tarjeta de entrenador. Pero, ¿qué pasa si no puedes ganar una medalla de gimnasio? ¿Hay alguna otra forma? Oh, tengo que darme prisa si quiero encontrar a Stufull. Adiós. Vale. Me han dicho que revise todas las piedras y todo porque hay objetos escondidos. Así es que aquí nada. ¿Este tiene algo? No, no. Vale. Uh, este luchaba. Se me había olvidado. Estoy investigando las habilidades ocultas de los Pokémon. Aparentemente suelen aparecer con mayor frecuencia los Pokémon salvajes de Rebirth. Ayúdame con eso. Vale, a ver. Vamos a ver. Solo tiene uno. Jungos. Vale. Vale, 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 Jungos. Burbuja. Vale, bien, placaje, con calma. Tenemos otra burbuja y Jungos fuera. Vale, venga, quitamos a Jungos de encima. Vámonos. Vale, ataque rápido. Genial. Seguiré investigando. Roca, nada, 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 nada. Vale, hay que tapar porque esto es como ruta, así que hay que atrapar Pokémon. A ver, aquí nada. Parte verde, si es que me lo han dicho, revisa todo. Genial. Un Pokémon podría esconderse en este árbol. Tal vez un Pokémon puede... Uh, necesito golpe cabeza. Vale, venga, vamos a atrapar primer Pokémon. Recordemos, es el tercer Pokémon de ruta al que podemos capturar un Patrat. Patrat podría ser interesante. Vale, a ver, eh... Vamos a luchar, así vamos subiendo de niveles. Venga, burbuja. Vamos, Patrat fuera, genial. Vale, ese era el primero. A ver... Segundo Pokémon que nos aparece. Mmm, un volador también estaría bien, aunque el primer gimnasio creo que es eléctrico y no me vendría bien del todo este. Pero bueno, venga, vamos a ver, burbuja. Vamos, fuera y venga, vamos a ir a por el tercero y el que puedo capturar. Aquí está, tercero y el que puedo capturar. Pues vamos a tener un Bidoof y lo malo es que va a tener Beleta, estoy seguro. ¿Por qué se me hace que va a tener Beleta? A ver, eh... Pokéball. A ver, uno, dos, tres. Dios, tres y se escapa, no me fastidie. Mete placaje. No tiene Beleta. A ver, bolsa, Pokéball. Uno, dos. Venga ya, no te escape, no me fastidies. Vale, Grunido, me baja el ataque. ¿Qué habilidad tendrá entonces? A ver, Pokéball, me voy a quedar sin Pokéballs. Uf. Salve el tres, que no le puedo hacer nada. Cualquier cosa que le haga me lo cargo. Vale, ya está atrapado, genial. A ver, el Bidoof este, ¿qué narices va a tener? Sí, a ver, voy a poner nombres que me quedan de la serie anterior, luego continúo poniendo los nombres de los miembros y después de eso ya pongo los nombres que me dejéis vosotros para la serie. Así que dejadme nombres. Vale, nombre que le toca a este Pokémon, Lupi. Vale, Lupi, perfecto. A ver, quiero saber cómo ha salido Lupi. A ver, bolsa no, bolsa no, Pokémon. A ver, Lupi, datos. Simple, duplica los cambios en las características. Ajá. Placaje y reunido. Simple. Vale, vamos a curarnos y vamos a continuar. Tengo que hacer lo del puente para ir a por el Pachirisu. Os acordáis de aquel Pachirisu que si lo rescatamos se viene con nosotros. Así que venga, vamos a hacerlo. Vale, aquí nada, nada. Vale, hay que luchar con este para poder entrar. Vamos. Vale, 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 Bidoof. Tiene un Bidoof como el mío. A ver, vale, vamos a meterle burbuja que está lloviendo. Vale, buen golpe. Buen golpe. Este sí tiene veleta. Este sí tiene veleta. Ataque rápido. Vale, bien, ya está. Bien, gol el P crítico de Marvy, perfecto. Nivel 9 Marvy, genial. Vale, voy a hacer una cosa. Venga, Vamos a ver, vamos a poner al Lupi para irnos subiendo de niveles. Voy a luchar contra el otro del puente que estaba aquí. Ahí está, bien. Y ahora ya revisamos todo el puente entero a ver qué narices hay. Quiero el Pachirisu para que se venga el equipo nuestro. Belspro, vale. Dale, un Belspro. Placaje, látigo cepa, Hosting. Hosting, el látigo cepa, cuidado. Y lo que pasa es que Barbie ahora mismo es tipo agua. Uf, vale, hay que hacer cambio, eh. Hay que hacer cambio. Hay que hacer cambio y volverse tipo normal para que no me haga tanto daño el látigo cepa. Guau, ya está, me lo cargo de un golpe. O me lo cargo de un golpe, que también puede ser interesante. Uf, gracias Barbie, gracias, muchísimas gracias. Vale, a ver, vamos a curarnos. Por aquí. Vale. Vámonos. Y venga, vamos al puente. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, vale, las rocas hay que mirarlas todas. A ver, hola. Vaya, vaya, miren a quién ha arrastrado el gato. A ver, vamos a ver. Mantiene dos. ¡Miau! Vale, está a nivel 4, igual que yo. Vamos a meterle el placaje más rápido. Dios, cómo golpea tan fuerte. Cómo golpea tan fuerte. Cambio de Pokémon, sacamos a Barbie. Vale, arañazo. Vamos. Metemos el burbuja. Vale, está. Vale, bien, genial. Vale, Marvel 19. Y saca a Miau también. Vale, vamos a, quiero que Lupi se lleve experiencia. Uh, es el de Alola. Cuidado. Cambio de Pokémon. Sacamos a Marvy. Vete, arañazo. Vale, lo contamos bien. Metemos burbuja. Vamos. Fuera. Debilitado. Lupio al 5. Perfecto. Rizo defensa. Vale, eso me viene bien. Esto es una catástrofe. Vale, voy a curarme. Estoy cerquísima. No vamos a, no quiero perder un Pokémon en el primer episodio. No me fastidies. Algunos sé que estáis pensando, venga, venga, pierde, 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 pero yo no quiero perder un Pokémon en el primer episodio. No me fastidiéis. Vámonos. Además, he estado tan cerca aquí para curar. Vale. Voy a ver al Pachirisu. Lo ayudamos y salimos de donde serlo en roca. Ahí está, antídoto. Genial. Eh, eh. Eso era un Pachirisu. Si le pusimos prendida o cordaí, ¿no? Pues ya no es un Pachirisu. Ahora resulta que es un zigzagú. Vale, a ver. Eh, cuéntame cosas. Creo que esta ciudad será un inicio adecuado para mi carrera como luchador. No me fastidies. Ya no es un Pachirisu, ahora es un zigzagún y un Elby. Vale. Vamos a meterle el placaje. Qué lento eres, Lupi. A ver, eres muy lento, Lupi, eh. Eres muy, muy, muy lento. Tienes que ser más rápido. Mal placaje. No pasa nada. Metemos el Burbuja. Ahí está. Perfecto. Pon el Elby fuera. Y ya está. Otro más para nosotros. Bueno, todo hombre debe hallar un lugar en donde quedarse, ¿no? A ver. ¿Proca tiene algo? No. Oye, ¿no veis que estamos ocupados aquí? Lárgate. A ver, luego es un combate doble, así que te lo quiero curar, ¿eh? Vale, eso tiene uno. Trubis. Vale. Vale, un Trubis. Vamos a meterle Placaje. Dios. A ver, vamos a meterle Gruñido ahora, Destructor. Vale, vamos a bajarle ese ataque que tiene. Bien, ahí está. Ahora vamos a hacer cambio de Pokémon y sacamos a Marvy. Me mete Destructor. Bien y... Yo le meto Burbuja. Vamos. Vale, gas venenoso. Oye, aquí... Uf. A ver, eh... ¿El veneno mata? ¿El veneno mata aquí o te queda con un PS? Hostia. Uf, 17 pasos, eso es más de la cuenta, ¿eh? Vale, Lupi al 6. Uf. A ver, esto es peligroso. Solo haces eso. No me meteré contigo. Uf. No llego, eh. En serio, no llego. No llego. Sobrevives, sobrevives, sobrevives. Un PS, Dios. Un PS. Ya me había asustado, en serio, no sabía si se sobrevivía o no. Vale, venga, vámonos. A ver, pues nada, no tenemos Pachirisu, vamos a rescatar al, a rescatar al Zigzagoon. Recordemos que hemos dicho que todos estos Pokémon que salen así de eventos los podemos capturar, así es que vamos para allá. A ver, vale, es combate doble, así que hay que tener cuidado. Vale. Uf, Fomantis. Nivel 6, esto puede ser peligroso. Vale, vamos a ver el placaje para Mood Pride y vamos a meter Burbuja para los dos. A Fomantis, Uf, a Fomantis le he metido un crítico, genial. Y ahí está, súper eficaz también, Buffet, todo el lodo, Lupi, aguanta, me baja la precisión, follaje, ostin, se lo ha metido a Marvy. Vale, Mood Pride fuera, cuidado que le ha metido el ataque a Marvy. Vale, Marvy suba el 10, lengüetazo, vale, interesante, destructor, 40, ataque rápido, 40, destructor fuera. Vale, a ver, para que no me haga daño vamos a cambiar a Marvy de tipo, así es que placaje, y esta vez lo que metemos es un ataque rápido y nos convertimos en normal. Vale, aunque no hace falta Fomantis fuera, genial. Vamos, nivel 7, perfecto. A ver, vamos, 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 bien, déjanos en paz, dejaremos en paz a este Pokémon. No queremos más problemas. Ey, retrocedimos, ahora retrocede tú. Vale, Zigzagoon quiere unirse, ahí está, tengo un zigzagoon, nombre, Mochi, 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 perfecto. Vamos a ver a Mochi, nivel 5, datos, y es rápido, aumenta la velocidad si sufre problemas de estado. Bien, me viene bien. Placaje, grunido y látigo. Vale, vamos a hacer una cosa, cambiamos, ponemos a Mochi de principio para irlo subiendo de niveles. Vale, contigo hablé, por ahí no puedo ir, roca, toma ya, despertar, genial. Vale, a ver, la vida el límite, hombre. Vale, ya tengo 3 Pokémon en el equipo. Ahí, pum, vale. Vale, Mochi, vamos a ver, Mochi, qué tal. Metemos el placaje, arañazo, vale, me quita 6, hace más daño. Placaje. Uf, a ver, no hay que jugársela, no hay que jugársela. Cambio de Pokémon, sacamos a... Lupi. Pero cómo me metes un crítico, no me fastidies. Me ha venido un criticazo, cuidado con los críticos aquí, cuidado con los críticos en el juego. Vale, arañazo. Vale, venga, metemos el burbuja y debería estar debilitado ya. Vale, ya está ahí por fuera, genial. Uf, ya está, a ver. Uf, vale, por aquí nada. Vale, bien, vamos a curarnos y seguimos, hay que ir al distrito. Por aquí, por aquí y por aquí. Bueno, pues tenemos tres Pokémon ya en el equipo y hemos sufrido ya, estamos sufriendo, maldita sea con el juego. A ver, por aquí nada. Sí, solo supieras. Lo que una vez fue esta ciudad fue algo maravilloso. Por aquí nada. Vale, cambiamos, aquí puedo atrapar otro Pokémon. Estabas en el tren que explotó igual que me prometido. Uf, oye, no eres quien estaba en ese tren en esta lucha. Cuidado. Vale. Vale, tiene dos, clefa, nivel cinco. Pues nada, venga, vamos. Eh, pedimos placaje. Vale, destructor. Vale, le hago más daño, perfecto. Placaje. Destructor. Vamos, mochi, placaje. Ahí está. Dios con el destructor. Vamos, placaje. Vamos, clefa afuera. Basta. A ver, tiene otro. Nivel seis. Y... Pam, no cambio. Me demos placaje. Vale, no me la quiero jugar, así que voy a cambiar. Vamos a sacar a Lupi. Vale, Lupi aguanta bien. Metemos placaje. Qué lento es Lupi, por favor. Es lentísimo. Es lentísimo. Fijaros que el Pampur con nivel cinco es más rápido que Lupi. Vamos, placaje, y ya está. Pan por fuera. Vale. Vale, ya está. Vencida. A veces ganas, a veces pierdes. Roca, nada. ¿Quién se puede entrar? ¿No? Roca, nada. Maldición. ¿Cómo se supone que voy a regresar a casa? Vale, voy a revisar todas las rocas estas. Nada, 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 nada. ¡Eh! Sí, gema normal. Genial. Yo estaba contando que no había nada. Yo estaba diciendo nada, 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 pero sí había una gema normal. Vale, puedo entrar por aquí. Pero creo que también se entraba por esta otra zona. Vamos a ir por partes, ahí está. A ver, letrero, calle cuarta. Nada. Vale, yo creo que este tío lucha. No lucha. Ah, este es el que pedía pasta. No, no quiero darte nada ahora. Por aquí nada. Central eléctrica, neocircuito. Ah, esto es el gimnasio, un servicio de Phil, si le sea. Hay algo escrito debajo. Neocircuito es un nombre tan, tan horroroso. Oficialmente retitulo este lugar como el Electrizante, increíblemente divertida y explosiva casa de la diversión. Vale. Me gustaría probar el desafío de la liga, pero no sé si estoy listo. Los líderes de Gimnasium Rebels son diferentes a los, a los, de la mayoría de regiones. Con solo decirte que cada uno de ellos tiene seis Pokémon. Definitivamente serán batallas difíciles. Seis Pokémon, no fastidies. ¿Hay algo? A ver. Por aquí nada, por aquí fondo nada. Vale, venga. Recordemos que tengo que rescatar a mi Pokémon, que también no lo he rescatado. Sí, lo atrapamos. Sí, lo atrapamos en dirección al norte, pero aún no sabemos a dónde estaba tratando de llegar. Probablemente tenga una base en esta dirección. ¡Ey! Ahí está. Calle tercera. Vale, tengo centro Pokémon. Curamos. Vale, genial. Bien. Dios mío, hace poco me sorprendí mucho. Un Pokémon saltó hacia mí desde un contenedor de basura. El distrito Péridoz es el segundo distrito más grande de Rebor, siendo Oxidia el primero. Déjame decirte algo. Si alguien se te acerca y te ofrece un caramelo raro, no lo tomes. No es algo que quieras darle a tus Pokémon, mucho menos probarlo. Vale, nos vamos. Vale, a ver, tengo que venir por esta parte que no he estado. Lucha. Una cara nueva. ¿Por qué no te enseño cómo hacemos las cosas aquí? Vale, venga, seguimos luchando. Partido 2. Igribuf. Vale, un Igribuf. Me viene bien. Vamos. Podemos con un Igribuf. Placaje. Vale. Destructor. Ah, golpe crítico, no fastidies. Placaje. Este que mete otro crítico, me la lía. Vamos con Lupi. Lupi, venga. Vale, 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 vale. Venga, placaje. Por lo menos soy más rápido que este, no fastidies. Metemos otro placaje y ya está. Igribuf, fuera. Perfecto. Es que tenía otro, no fastidies. ¿Qué tienes ahora? A ver, Ducklet. Vale, cambio. Bueno, no, no cambio. No cambiamos, no cambiamos. Vale, ahí está. Vamos a meterle un placaje. Pistola agua, que está lloviendo. Uf. Cuidado, porque está lloviendo. Cambio de Pokémon. Marvy, que está lloviendo. Cuidado. Pistola agua. Vale, ya está. Uf, 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 empecemos el ataque rápido, nos volvemos tipo normales, da igual, lo importante es el ataque rápido. Vamos, otro ataque rápido de Marvin y Ducklet, fuera. Ya está. Mujer fuera, era, ha perdido. A ver, vuelve cuando quiera. no me da mucha pasta, no me da mucha pasta, en serio. Yo creo que me tendrían que haber dado más pasta por ganar los combates de estos, porque no voy a poder comprar nada. A ver, sigo buscando. Vale, este lucha. Oye, estás en mi territorio. A ver. Vale, tiene uno. Punchet. Uf. Vamos a que a mi Pokémon me la lía. Vamos con placaje. Y poco daño le he hecho, no fastidies. Poquísimo daño, eh. Vamos a meterle gruñido. Ahí está, bajamos el ataque. Vale, ahora vamos a meter el látigo. Vamos. Ay, me está metiendo críticos. Vale, a ver, le he bajado el ataque. Vamos ahora con Lucky. Me está costando, me está costando estos combates. Vale, bien. Vamos, Lupi, puedes hacerlo. Vamos con placaje. Qué rápido es el mono. Vale. A ver, el mono de tipo planta es rapidísimo. Vamos, Lupi. Tú puedes. Ahí está. Y Punchet, fuera. Perfecto. Vale. Mochi quiere aprender ataque arena. Perfecto. Y Lupi también sube de nivel. Vamos, ya está. A ver. Mission Bed, Border Mission, vale. Ey, ¿y este? Ey, aquí no debería haber el de veneno. No estaba aquí. No había uno aquí. Vale, caramelo común. Genial. Y aquí debería haber. Estaba el de la basura. ¿Por qué no están? No sé. Hola. ¿Por qué? Pokesnat. Vale. Ah, porque necesitaba el Pokesnat. ¿Quieres encontrar más Pokémon? Busca por todos lados y habla con todo el mundo. Puede que no te decepciones. Vale, vale, vale. Y debería haber un Teddy Usa por aquí, creo. ¿No debería haber un Teddy Usa? ¿No vimos un Teddy Usa la otra vez? Me dijiste, ¿por qué no llevas el Pokesnat? Y tú me lo dijiste, porque no llevas el Pokesnat, por eso no podiste desatrapar a Teddy Usa. Pero es que no está el Teddy Usa. No hay ningún Teddy Usa por aquí. Vale, vamos a ver. Debería estar ahora en la casa el Pokémon. Míralo, está ahí. Necesitaba el Pokesnat. Y este dios está entonces, también está. Vale. Vale, también está este aquí. A ver. Está a nivel 10. Cambio de Pokémon. Cuidado, porque está a nivel 10. Gulping a nivel 10. Madre mía. Vale, residuos. No fastidies, me ha emmenenado. Está que rápido. ¿Qué más venenoso? No, porque ya estoy envenenado. Hostín, atrápate a la primera, por favor. Espérate, que pierda a Marvy aquí. Esperarnos que perdemos. Hostín, solo tengo dos Pokéball. Solo tengo dos Pokéball. Hostín, se ha atrapado a la primera. Marvy envenenado con dos Pokéball, nada más. Qué pasada. Vale, 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 vale. Sí, quiero poner el nombre. Nombre que le toca a Kira. Vale, Kira, perfecto. Vale, tengo que ir al gran salón aquel a curar allí. Ey, tiene un objeto, datos. Vaya aranja, interesante la valla aranja. Viscosidad, protege al Pokémon del robo de objetos. Nada mal, está bastante bien. Destructor vos, de azúcar, pero nos... Vale, hay que comprar Pokéballs. Tengo que comprar Pokéballs y tengo que curarme. Pero la única sitio donde vende Pokéballs, porque no he visto todavía ninguna tienda por aquí, es aquí. Así que vamos para este lado. Vamos. Venga, 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 venga. Perfecto. Y nos curamos para que no se me olvide. Genial. Y ahora compramos. A ver, vamos a comprar Pokéballs. Compramos. Eh, eh, Pokéballs. Me llevo 10, creo que me da una. Ahí está. Honorable Extra, perfecto, ya está. Por lo menos así ya tenemos. A ver. Venga, vámonos. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos, distrito. Vale, no sé si atrapar a ese Pokémon o no. Todavía. A ver, roca, nada. Y aquí debería haber un anciano. También. ¿Cómo que ha cambiado el juego? No sé si por qué cambia cuando el tiempo o cómo va esto. Hola camarada, la casa, quería llevarte esta caña vieja. Vale, quiero la caña vieja. Perfecto. Vale, caña vieja. Vámonos. Y a este recuerdo donde estaba. Estaba por aquí. Vale, es esa casa de ahí dentro. Roca, nada, nada, nada. Y aquí está. Vale, era esta de aquí, así que vamos a hacer una cosa. Cambiamos. Voy a poner a ira. Cambiamos de principio. Ahí está. Vale. ¿Qué necesitas? No tengo nada que ofrecerte, salvo una pelea. A menos que estés aquí para eso. Vale. Como quieras. Vale, vamos a pelear. Vale, solo tiene uno. Perfecto. Goldín al 10. Eso ya no es tan perfecto porque está al 10. Vamos a meterle un bostezo. Cornada. Hostia, la cornada, tío, qué pasada. Vamos a meterle residuos. Cornada. Vale, la valla aranja. Perfecto. Residuos. Y ya está dormido. Bien. Vale, vamos a meter otro residuo. Vale. Y ahora vamos a intentar atraparlo. Pokeball. Hostia, espérate, que este no puedo atraparlo, que es un entrenador. Me he liado. Me he liado, me he liado. Residuos. Se ha despertado. Cuidado con la cornada. Creí que era el que íbamos a pescar y este es el entrenador. Le he lanzado una pokeball. He perdido una pokeball aquí lanzándose. Me fastidies. Me agrada. ¿Sabes? Te dejaré entrar a la vecina. Vale, vale. Sí, sí, sí. Vamos a curarnos. He perdido una pokeball aquí haciendo el tonto. No, no me tengáis en cuenta que he intentado robar un pokemon a un entrenador. No me lo tengáis en cuenta. Vale, vamos. Venga, venga, venga. A ver, vamos por aquí. Ahora ya sí entro y pescamos. ¿Por qué pescando si puedo conseguir el pokemon? Maldita sea. A ver, vale, por aquí. Entramos. Entramos. Objeto que es un incienso marino. Todos sabemos aquí le vamos a dar el incienso marino. Pero primero de todo, bolsa, donde estamos, aquí, caña vieja, registrar. Vale. Pues nada, vamos a pescar. Recordemos, es el tercer pokemon en el que puedo capturar. Primer pokemon que nos aparece. Hay Phineos. Interesante. Vamos a darle a huir. No puedo huir. Cuidado que no puedo huir. Lucha, postezo. Vale, mételo un postezo y hay que cargárselo. Así que ahora residuos. Pistola agua. Vamos. Ah, lo he envenenado así que no se duerme. Maldita sea. Vale, venga, vamos. Destructor. Vamos. Ahí está. En veneno. Y Phineon. Aguanta, maldita sea. Residuos. Destructor, que aguanto. Y Phineon fuera. Vale, ya está. Vale, nivel 11, nada mal. A ver, hay que hacer cambio de pokemon. Mi estrategia era dormirlo y haber ido hoy, pero parece ser que no podemos dormirlo. Así que vamos con Marvy. Pescamos. Vamos. Va, no pica. Nos ha seguido el primero. Vamos con el segundo pokemon que nos aparece. A ver, 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 venga. Venga ya. ¿No hay más? ¿Sólo había uno o cómo va esto? Vale, ahí está. Segundo pokemon que nos aparece. Un goldín. Podría ser interesante. Vale, vamos a darle a weird. Ahí está. Y a ver, venga, tercero. Y el que puedo capturar. Se ha escapado porque no me ha dado cuenta. Vale, no pican. Venga. Tercero, tercero. No pican, no me fastidies. Vamos. Venga, tercero. Y el que puedo capturar. ¿Qué pasa? ¿No hay más o qué? Tercero y el que puedo capturar. No quiere picar. Se me ha escapado el otro y ahora este lo quiere picar. Aquí está. Vale, tercero y el que puedo capturar. Vale, un goldín. Bien, un goldín. Vale, vamos a meterle el ataque rápido. Vale, hidro, chorro, no pasa nada. No voy a hacer ataque de tipo fútbol. Metemos otro ataque rápido. Vale, látigo. Y ahora ya vamos a capturarlo. Vale, bolsa. Pam, pam. Y ahí está la pokeball que perdí antes por lanzarla a un goldín que no es mío y no podía capturar. Maldita sea. Se ha escapado. No me fastidies. Vale, látigo. No tiene cornada. Mirad que el otro tenía cornada y hacía una barbaridad de daño. y me vendría genial que tuviera cornada. Pero bueno, venga, vamos a ver. Uno, dos, tres. Vale, tengo un goldín atrapado. Perfecto. Perfecto. Vale, eh, quiero ponerle el nombre, sí, y nombre que le toca, eh, virus, 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 virus. Ahí está. Vale, vamos a ver cómo es virus, Pokémon. Datos. Para rayos, bien. Bien, porque si el gimnasio siguiente es de tipo eléctrico, me viene genial. Atrae ataques eléctricos y sube el ataque especial. Tiene látigo y dos chorros supersónico cornada. Esto, 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 esto. Cornada es una barbaridad de ataque ahora mismo para nosotros y además con supersónico también. Vale, nada más, el virus, nada más. Vale, a ver, uf, madre mía, espérate, que llevo un montonazo de tiempo, eh. Quieto, que la puerta está aquí. Vale, a ver, eh, vamos a curarnos y yo creo que vamos a dejar el episodio por aquí, ¿no? Hemos hecho muchísimas cosas, así que vamos a dejar el episodio por aquí. Siguiente episodio continuaremos y recordad, dejadme nombres para los Pokémon que vayamos a atrapar. Como veis, vamos a atrapar un montonazo de Pokémon. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el episodio de hoy y ya sabéis, dejadme like, comentarios, lo que queráis, suscribiros a mi canal si lo habéis hecho para no perderos nada y espero veros en el siguiente episodio. ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! Gracias por ver el video.